Poco a poco, alineamos aquí, compas, compañeros aquí, compañeras. Buenos días, buenas tardes compañeros. Hoy, en este día, 17 de agosto de 2019, hoy arrancamos nuestro trabajo que la otra instancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en estos momentos estamos reunidos, los compañeros de diferentes centros. Es con la finalidad de arrancar el trabajo lo que hemos planeado. Caracol 6, colectivo El Corazón de Semillas Rebeldes, memoria del compañero Maestro Galeano y las juntas de buen gobierno, pasos de la historia por la vida de la humanidad, son la selva lacandona. Caracol 7, resistencia y rebeldía, un nuevo horizonte, y su punta de buen gobierno, la luz que resplandece al mundo, con sede en Dolores Hidalgo. Caracol 8, en honor a la memoria del compañero Manuel, y su punta el pensamiento rebelde de los pueblos originarios, con sede en Jerusalén. En Tulancá, municipio oficial, como centro estratégico, aspiral digno, tejiendo los colores de la humanidad en memoria de los y las caídos. Caracol 9, semilla que florece con la conciencia que los que luchan por siempre. Caracol 9, con sede de patria nueva, semilla rebelde y su junta de buen gobierno, nuevo amanecer en resistencia y rebeldía por la vida y la humanidad. Caracol 10, con sede de Coljá, raíz de las resistencias y rebeldías por la humanidad, corazón de nuestras vidas para el nuevo futuro. Caracol 11, con sede del municipio autónomo, ejido, caná, ulú, municipio autónomo rebelde, zapatista, 21 de diciembre, un municipio oficial, el Chilón. Caracol 11, del Jacinto Canec, con sede oficial del Cidesi, flor de nuestra palabra y luz de nuestros pueblos que refleja para todos. Con estos nuevos pasos, seguiremos en pie de lucha para lograr un nuevo amanecer. Agosto 17, de 2019, gracias compañeros y compañeras. ¡Aclavo! 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 ¿Está bien tú? Si muere, el cabo ya tiene un hijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.